hola a todos soy AngelSK8 espero que estén relax y no feeling en esta oportunidad les traigo el nuevo tema de bsp se actualizó la nueva versión media freaky media rara pero a mí está actualizada la última versión la cual se actualizó esta fecha vamos a ver hace el ese de junio ya ok lo que pasa acá es que la aplicación del bsp ahora es así pues si ya esta versión normal no vuelves a utilizarlo para que no te coma megas y tiempo y si no tienes actualizada esta versión te digo que la actualizas para que no tengas problemas hacer los pagos de frente ahora último la aplicación para ser pagos se demora un poco deben tener en cuenta no deben tener en cuenta esa parte entonces para que vean su token es ese de acá abajo en la parte de acá abajo es el token que expira en 30 segundos no está acá abajo donde dice token digital hay una llavecita obviamente lo bueno que esta aplicación ya viene con el número de la tarjeta ya grabado control lo pones por no por primera vez en esta actualización aquí solamente pone de frente tu clave y listo entra más rápido para que no te tengas acordando tu número de cada de tarjeta tiene que quedar un poco por lo que le digo el link de la verdad que está un poco saturada y ya esto para que accedas a tu cuenta a tu cuenta de ahorros nada está un poco más accesible con nuevos datos si más sencillo digamos que en esta parte obviamente esto no va a suceder si no tú no eres cliente y bueno si tú quieres hacer pagos por la tienes que no si eres nuevo no vas a poder hacer nada hasta que vas en el banco y registres tu tarjeta libres el toque mejor dicho para hacer los pagos eso también te pasa cuando sacas tu tarjeta o la renuevas por otro número lo hacen ahí mismo tú le dices no si tú quieres hacer una una segunda como le digo esto les toque una segunda vez instalar la por segunda vez en tu token pues si cambias tu celular o estás con tu celular nuevo y donde tienes el vcp no lo tienes tu vcp entonces en esa parte no lo vas a poder instalarlo de nuevo y solicitarlo el token para hacer los pagos por otro celular vas a tener que ir al banco obviamente solicitar tu token por tu nuevo celular tu no por tu sacar de nuevo el vcp y bueno hacia el banco y no va a hacerlo de la plataforma si no va a hacerlo con un asistente que está encargado del vcp más ayuda me avisan para decirles comenten eso es todo vemos en el próximo vídeo